Quizá lo que se debería haber hecho es una ley, digamos, de violencia machista, pero cuando la causa de la violencia sea... O simplemente de violencia. Sí, pero cuando la causa de la violencia sea, por ejemplo, el marido machista, chulo, maltratador, que puede ser al revés, o la mujer dominante, autoritaria, que bien sea física, psicológicamente, maltrata al cónyuge, sistemáticamente, eso podría ser violencia machista o feminista o violencia de género. Pero es que cantidad de veces cuando hay un asesinato, un crimen, de un hombre contra una mujer, o viceversa, que no tiene nada que ver con el sexo. Es por intereses, es por haber faltado, es por pérdida, a lo mejor, de los nervios. No tiene nada que ver con el sexo. Es que lo que pasa es que, claro, ese afán de encuadrar cualquier tipo de... Claro, solamente hay hombre y mujer, y la violencia siempre es de un hombre contra una mujer o de una mujer contra un hombre. No puede ser de otra manera. Claro, pero toda esa violencia habría que discriminar. Lo que es una violencia, digamos, basada en el abuso de un matrimonio, eso, por ejemplo, se ve mucho en el Islam, y lo ha contado muchas veces nuestro querido profesor Rad Salam, el dominio en el Islam del hombre sobre la mujer es absoluto, incluye someterla físicamente, maltratarla y dominarla. Y eso por sistema y por orden, digamos, de sus leyes islámicas, por la legislación islámica. ¡Gracias! ¡Gracias!